Intenso, ¿no? Ten cuidado, podéis estar mareada. ¿Y bien? Eso, eso, tú sopla, échalo todo. A ver, un saludito. ¿Qué tal la experiencia? Brutal. ¿Has tenido fuerza para aguantar el tirón? Con estos grados de calor y todo eso, abre la ventana también un poquito. Hemos tenido, ¿eh? Que no me veas, que tute. Bueno, ahora tienes un conocimiento que no todo el mundo tiene. Y ya ahora me puedes entender mejor. Menos quejarse y mucho por hacer. Mucho por hacer, ¿verdad? Está todo por hacer, casi todo. Todo, 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 está todo por hacer. Y cualquier alma importa. Todos importan. Ahí está. ¿A la comer, vegetariano? ¿O quieres un partón? No, 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 no. ¿No quieres una colebridad de esas? Vale. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te has quedado? Con el mensaje, mi vida, lo que tengo que hacer. Es más serio, ¿verdad? De lo que creías, más profundo. Mucho más. Estamos hablando de la continuidad de la vida. Y la diferencia que otros grupos también lo han tenido, pero no se lo han tomado. En este sentido, se han dejado llevar por el dinero. Sí. Hacía falta la conexión espiritual y las cosas. Menuda la que me espera a mí, en las ferias y con ajetreo. Mira cómo yo, sabiendo las cosas, sigo adelante y me enfrento. ¿Cómo lo haces? Confianza y fe. Antes de comprar mi casa, me pregunté, ¿para qué se iba a pasar esto? Y ellos me dijeron, si puedes ayudar a alguien, ¿por qué no? Confianza y fe. Pues nada, vamos allá.